Noticias Bebex TV Comer carne en Venezuela es todo un lujo. El kilo de esta proteína oscila entre 2.000 y 2.500 bolívares. Los venezolanos se han visto obligados a tomar otras alternativas. No, yo no compro carne ahora, yo compro a veces pollo y por lo general siempre utilizo, son puros vegetales y proteínas de grano. No solo compran y consumen menos carne, sino que se las ingenian para rendirla al máximo. Alimentar a más de cuatro personas en un hogar cada vez es más cuesta arriba. Se comía anteriormente dos o tres veces a la semana, ahorita ya no, al mes una sola vez y por los elevados precios. Para la compradora Aideu Seche, el alto costo de la vida ha hecho que los venezolanos hayan cambiado sus hábitos alimenticios. Ella opta por servir en pocas cantidades esta proteína. No, pues ya estoy llevando espellejos. ¿Por qué? Porque es demasiado caro todo. Los huevos a 3.000 bolívares, la carne a 2.000 y pico. Dígame usted, ¿qué sueldo alcanza para esto? Así yo me ganara hoy en día 100.000 bolívares, no me alcanza. Para José Pérez, trabajador de una reconocida carnicería de San Cristóbal, las ventas han disminuido en un 40 y 50 por ciento. Pero no así como antes, antes bastante, llevaban bastante, ahorita no, ahorita ha disminuido bastante y eso que nosotros tenemos precios bastante accesibles. Aunque el gobierno nacional estableció el precio regulado de carne a 220 bolívares el kilo, productores y vendedores aseguran que es imposible despachar a este valor. Dicen que esos precios no se adaptan a la realidad que vive el país. Mayerlin Villanueva, Pemex TV. Síguenos a ropa TV Pemex.